Mi poesía se titula Dulce Sueño, y dice así. Dulce despertar, si a mi lado estás, pero si dejo de soñar, no te veré nunca más. Sueños fantásticos que me ayudan a enamorar a mi corazón si no deja de soñar. La luz brilla en tus ojos, de deseo de quererme amar, y aparto mi vista, pues mis nervios me pueden traicionar. Dulce pasión que da el amor, si no te amo explotará mi corazón. Dulce despertar, si a mi lado estás, pero es la realidad que desperté de mi hermoso sueño, y ya no estás. ¡Gracias! 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 Y se durmió, y la noche le gritó, ¿dónde vas?, y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó, hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió un rojo, la engana, azules como el mar Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió un rojo, la engana, azules como el mar Y se marchó, y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas, y hizo estelas en el mar La playa se ha dormido en tu silencio Las horas ya no vienen a suspirar Triste se queda el tiempo sin tu presente Triste suenan las notas de mi cantar ¡Gravadas se quedaron sobre la arena! 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 Lloran tu ausencia Las rocas que recogen Tu amor Triste y acogada Tu presencia Triste suenan las notas De mi canción Puede que otro velado No vuelva a verte Puede que incluso Tienes que te olvide Pero aunque ahora Sinjar No conocerte Siempre con toda El alma Yo te querré ¿Dónde voy a encontrar Un amor como tú? Que nació al escuchar El ruido del mar Bajo el cielo azul Nunca más callaré Nunca más callaré Y encontré tan mi amor Hoy no habrá No habrá otro querer Que sepas escuchar De triste canción Hoy no habrá otro querer Que sepas escuchar De triste canción Que sepas escuchar De triste canción Quemo mis naves Para ir tras de ti Y doy la vida No habrá otra Por poder ser Pero no lo creas jamás Que eres la dueña De mi bolsa Puedo ser Puedo ser Puedo ser Puedo ser Tu amante O tu enemigo Puedo ser Puedo ser Puedo ser El olvido Si ¿O no? O no? Soy una sombra Cercita hasta ti Un viejo barco en tu pecho O acá Soy un payaso Cuando quieres reír Y el compañero De tu soleta Pero no, no creas jamás, que eres la dueña del inmunidad. Puedo ser, puedo ser, tu amante o tu enemigo. Puedo ser, puedo ser, rosa o el espino. Como la sabes, amo la libertad. Sin embargo por ti, no trato de olvidarte. Pero no, no creas jamás, que eres la dueña de mi voluntad. Puedo ser, puedo ser, tu amante o tu enemigo. Puedo ser, puedo ser, el juego, el olvido. Si, por no, si, por no, por no, por no. Puedo ser, tu amante o tu enemigo. Hoy tengo tiempo, tengo todo el tiempo del mundo, para pensar en nosotros, para pensar en ti y en mi. En todas las pequeñas cosas que nos rodean, y que entonces no comprendí. Y que aún te quiero. Sí, te quiero, te quiero, te quiero. Y pienso en aquellas mañanas. Siento aún, el calor de nuestros cuerpos. Desde las sábanas, formaban una cárcel maravillosa, de la que no resistíamos a oír. Recuerdo nuestro lenguaje, hecho de caricias y susurros. Cómo te echo de menos. Y cuánto te quiero. Siento en un club de nuestras bancas. Miführas y tusindicinas, nuestros mercadosteres. Recuerda Sí Pero aquello acabó Como acaba todo Casi sin querer Igual que el río se pierde en el mar No, no, no fue culpa tuya ni mía Pero con nuestro orgullo Perdimos mil cosas bellas Hoy tengo tiempo Tengo todo el tiempo del mundo Y cuanto más pienso Más te añoro Y más te deseo Y es que aún te quiero 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 No sabía lo que hacía Por el amor de una mujer He dado todo cuanto fui Lo más hermoso de mi vida Pasa ese tiempo que me di A despedirme alguna vez Cuando se cure bien mi herida Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente, eras feliz Y yo me tiré Por el amor Amor, no sabes qué hora es No, por favor, no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no ver en tu mirada Que la noche está muy fría Y el ambiente vaya Y el ambiente vaya Amada mía, tú serás Mi gran amor Mi gran amor Mi niña, mi maldad La puerta y lo tiene Por no ver en tu mirada Amada mía, tú serás Mi gran amor Mi gran amor Hoy niña, mi maldad Dificioad Hazme la vuelta Cierra la puerta Y ódeme O tú nadanos Dificioad Andrés Entonces Y Gracias por ver el video Noches tan blancas, como blancos a té Cartas escritas, que se rompen después Y la belleza que, siempre ansié con armonos Me han decidido, a decirte mi amor Que te quiero Si te quiero Cuanto te quiero Mano en la mano Las parejas se ven Cuanto deseo Que así vayamos también Mil desengaños Mil desengaños Que han venido a contar Más lo que siento en mí No lo puedo callar Te quiero Si te quiero No lo puedo callar No lo puedo callar No lo puedo callar Te quiero No lo puedo callar No lo puedo callar No lo puedo callar Lo puedo callar No lo puedo callar No lo puedo callar No lo puedo callar Noche tan blanca Como blancos hacen Cartas escritas Que se rompen después Y la belleza que Se hace con ardor Que has decidido A decirte mi amor Que te quiero Si te quiero Cuando te quiero Te quiero Te quiero Si te quiero Cuando te quiero No 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 te quiero Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huellas Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Ha vuelto Medina, hasta tus manos hace adiós Mujer, tú naciste en tu amor, la, 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 la Ha vuelto Medina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma en la boca, la, 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 la La huella de tu canto es tu raíz Medina, Medina, y vuelve a reír junto con grises Medina, Medina, la, 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 la Mira, en tu razón es tu país donde el mar se hizo gris, donde el llanto, ahora el canto. Ha vuelto, menina, pasa tus manos, cante a Dios, que le explique tu voz. Ha vuelto, menina, tus ojos reflejan el dolor, tu alma en la voz. La huella de tu caso es tu raíz, es menina, es menina, y vuelve a reír sus ojos grises, es menina, es menina. La huella de tu caso es tu raíz, es menina, es menina, es menina. La, 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 la Gracias.